¿Cuál es la denuncia que viene a poner aquí? Juan José Castelló Monroy 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 ¿Cuál es su denuncia? Mi denuncia es bajo tortura de 5 CPC de la Perlita Cerro Garga y del oficial jefe de sector Ramón Sevilla porque se le ha avisado a él y lo que ha dicho que cada que lo llamemos cuando hay un muerto porque a él no le interesa nuestra vida es un delincuente Ramón Sevilla y José Luis López Leiva Eliezer Centeno Leopoldo Luque y Salvador Osea y Enrique Valdizón que hoy se encuentra huyendo diciendo que anda en Costa Rica trabajando y es mentira porque estoy yendo al lado de Río Blanco donde los hermanos porque los quería matar diciendo que yo era tranquero y me metieron preso y me metieron preso porque decían de que yo andaba con un machete y iba a matar a José Luis López Leiva y a su hijo y era pura mentira porque todos los del barrio ahí en la cuedra lo protegen porque son delincuentes junto a ellos y fingen ser cristianos y no los hombres como dice la Biblia sino que son lobos, rapaces le hago un aviso a los pastores que pongan mano en esos delincuentes también porque dicen ser cristianos y no lo son porque andan vestidos del ojo y usan la palabra de Cristo para andar delincuenciando son terroristas no somos nosotros los terroristas sino ellos yo le hago un aviso al comisionado Fernando Borges que es el segundo jefe y a Francisco Díaz y al jefe del jefe de Ginoteca Marvin Castro que por qué pone oídos sordos y a la capitana de auxilio judicial que cuando nosotros llegamos a poner la denuncia lo que hace es bolearlo entonces nosotros tuvimos que venir aquí a los derechos humanos porque ya no los aguantamos los apedreían a casa me iban a pegar juego en la casa me echaron preso hoy estoy aquí poniendo la denuncia porque me siguen accediendo tirándome piedra en la casa y ya tengo hoyo en el zinc entonces ya atemorizo mi vida porque Elías Arcenteno el día martes me dijo el día lunes me dijo de que nosotros éramos unos perros y que valíamos mierda ante él y que lo iba a matar si poníamos denuncia en la policía y que la policía les valía verga ¿Quién es Elías Arcenteno? el secretario político de Ginoteca puesto en la perlita ayer hablamos con el secretario político de Ginoteca y nos dijo que ellos lo habían puesto primero me dijeron que no ahora que es mentira porque andan armas hechizas tienen armas hechizas en la casa y escopeta si solamente la policía y el ejército la pueden andar y porque esos delincuentes que han ido a robar al cruce que va para el cual y la Dalia ahí van a parar las motes a quitarle 500 y 300 y 400 cordos y Ramón Sevilla no hace nada con ellos yo pongo una denuncia hasta el pueblo de Nicaragua y el gobierno y los jefes policiales que pongan mano en el asunto porque dijo que los iba a matar si nosotros poníamos denuncia yo tuve 8 días detenido por José Luis López Leyva y los 4 más delincuentes que dicen ser del partido y no son porque Aliezer Centeno es liberal y la policía mató un hermano de él porque hace día anda robando eso es lo que yo me di cuenta una perlita Cerro Verde de Ginoteca de Ginoteca es una comunidad Perlita Cerro Verde si Cerro Verde Cerro Verde Cerro Verde Buenos días hermano mire vengo a poner una denuncia también él es mi marido vengo a poner una denuncia el día sesenteno me salió antenoche con machete me lajó la casa y ya ni me dijo que me dijo él porque me iba a machetear él dijo me dijo solo porque dije yo las piedras salen de aquí entonces me dice seré yo el que te lajé yo muy de las 60 en la frente en eso la mujer salió de adentro y le pasó una piedra un machete le pasó y se pasó a la carretera y dijo que me iba a machetear junto con mi marido vos vale sos una perra es como matar un perro eso me lo dijo él y entonces le dije yo que me diera pues de esta manera para morir somos y la vez pasada al tiempo en los alborotos a mí una mujer me cayeron tres mujeres dos varones por luchado de ellos mismos de Eliaza y José Luis también y que me que dijo este Ramón Sevilla dijo que que yo le enseñe la herida que me dieron una perada me dijo Ramón Sevilla que hasta que hubiera un muerto que le avisaran para irlo a recoger y gracias eso es lo único es lo último que voy a decir ¿cuál es su nombre? Pastora Castellón Martín ¿Ustedes son familia? ¿Ah? No, él es mi marido Sí Entonces las personas que ustedes la están amenazando son liberales y sandinistas Liberales dicen ellos que son y sandinistas también Sí ¿Qué pasa? que ellos ya han puesto un rincón con nosotros porque ellos quieren que uno a huevo le diga que qué partido son Usted sabe que eso nunca jamás lo puede decir Sí ¿Y estas amenazas de cuándo se vienen dando? Si ella tiene día que los están amenazando ante noche pues me salió con machete Eliaza ¿Cómo te llamas? Eliaza 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 Es que como envidia que los tiene no sé por qué será desde que hemos comprado ayer ellos los han llevado un rincón con nosotros los iban a quemar la casa Entonces ¿Es más de los problemas por tierra? Es que no no es por eso como por envidia que no quiere que nosotros estemos allí ¿Ustedes participaron en una actividad azul y blanco marchas o han manifestado su descontento en contra del reino? Mira nosotros trabajamos con el azul y blanco Somos trabajadores nicaragüenses y podemos circular libremente porque la ley así lo dice pero ellos quieren de que uno ande haciendo cosas indebidas que no son ante la ley como ellos andan haciendo y deshaciendo echando preso a todo el mundo con Ramón Sevilla entonces quiere que andemos igual nosotros con armas de hechiz y escopete amenazando a la gente y echando preso a la gente porque un compañero ahí lo agarraron en el cruce por nada y le metieron una libra de marihuana y ese Ramón Sevilla estuvo preso el hombre le sacaron la sangre por las narices y eso no eso no se puede porque aquí somos nicaragüenses y aquí se va a respetar la ley y que es lo que digo nosotros seguimos ahora aquí porque ya dijo él que somos éramos perros y que lo si poníamos anuncia él le palide porque lo iba a matar él y es el Centeno el y es el Centeno pero él es el Secretario Político él es el Secretario Político y ahí lo aclararon ahí en la casa del partido sin ustedes y a la policía ustedes ya fueron de policía fuimos pero la capitana lo ponía y yo le digo ¿qué le dicen? hay que poner mano en este señor porque este señor no, me dice que y ahí vaya allá y me mandan allá la mujer me manda a otro lado viene el otro y me vuelve a la otra puerta y ella dice entonces me quieres hablarte con la ventana como me echaron preso entonces le tiene más poderido a ello que a uno y después me llegaron a buscarlo que yo le iba a quemar la casa a Enrique Baldizón porque le había dicho ya llegó el Teniente ese el suboficial ese y me llegó a buscar nuevamente ¿y qué fecha estuvo detenido usted? del 27 de septiembre al yo le digo detenido en Ginoteca en Ginoteca en Ginoteca me quita la audiencia dice ¿por qué? ¿por qué es porque lo detuvieron a usted? supuestamente por asedio ¿asedio? ¿contra quién? contra José Luis López Leibler el secretario político y ese señor se viste de lobo dice que es cristiano para que ella me explique mejor yo tuve ocho días el tema el día de hoy ¿verdad? recepcionamos denuncias de parte de los de las víctimas quienes están siendo asediados por parte de CPC del barrio vemos también que hay una negligencia institucional ya que interpusieron denuncia y la denuncia no le dan seguimiento tal y como lo establece el artículo 222 del código procesal penal que toda persona tiene derecho de que se le recepciona la denuncia y se haga el procedimiento correspondiente en este caso vemos de que realmente no le están dando trámite a la denuncia y lo están dejando vulnerables a sus derechos humanos nosotros la comisión permanente de los derechos humanos rechazamos ¿verdad? y decimos de que ya no sigan con ese asedio de que dejen a la población vivir en paz vamos a solicitar medidas cautelar ante la comisión permanente de los derechos humanos para que se le para que se le venen y se le respeten lo que son los derechos de las personas que están siendo violentadas pero mire yo tengo una duda usted dice José Luis López Leima y Elías Centeno que son secretarios políticos los dos son secretarios políticos ellos dos le amenazan y a través de eso los secretarios políticos ellos dicen que están por policía que están que están le amenazan